bueno qué tal amigos hoy voy a cambiar el vídeo de la semana del análisis semanal de los datos por lo por estos datos un pequeño refresco que también se lo merece uno bueno como ya sabéis las noticias no son muy muy halagüeñas en el sentido de que bueno que ahora abre la prensa cualquier tipo de prensa y todos son rebrotes y rebrotes y más que rebrotes y bueno pues parece que tal vez si hay algo positivo es que en medio los tienen localizado donde llevan un seguimiento antes de que se les vaya de madre aunque bueno ya también hay por ahí un caso un caso cero que también se le ha escapado allí en mi otra segunda tierra no es naval moral de la mata segunda o tercera tierra como tengo ya tanto bueno así por encima ya cuando miro porque ahora dispongo de muy poco tiempo pero así miro estoy viendo que los países europeos han medio de cendido su crecimiento como españa bueno españa ahora en dos días creo que hoy lo he visto no sé si son sobre 700 casos por ahí no bueno la verdad que sí que de dos días o así o de tres me ha dado un tres por ciento cuando estaba dando un cero coma pero bueno estos serán los todos los rebrotes esto que esperemos que no que lo tengan bien controlado y no llegue muy lejos entonces lo que europa bueno va medio entiendo áfrica está todo igual menos sudáfrica y egipto sobre todo sudáfrica que van como un meteoro sudáfrica claro es también que es un país que tiene mucha capacidad de hacer test se ve que es uno de los que por lo menos en áfrica el que más test hace y seguro que hace más test que en españa entonces pues claro al hacer mucho test con les salen muchos positivos muertos no es que sea una barbaridad pero ya ha superado los dos mil muertos igual que es esto igual que es esto luego ya el tercero no llega no sé si era níger o nigeria con setecientos y pico níger cuarto ya ninguno llega a mil muertos luego lo mismo en américa que claro lo llamativo de esto por ejemplo argentina que sigue aunque tienen mil setenta y ocho muertos y los casos lo ha doblado en quince días de tener veinte mil casos ahora que creo que tiene cincuenta mil lo ha doblado en estos últimos quince días habiendo tenido un confinamiento como como el nuestro como el de y entonces que claro y que significa que ha acabado el confinamiento y empiezan a crecer los casos entonces parece que ahí no van a salir nunca Brasil vaya a cincuenta y cinco mil muertos India quince mil que es de las que más está creciendo y México veinte mil también y nada a ver si si hay suerte esta vez en la frontera parece que no o sea nosotros seguimos con los tres como el primer día no aquello que una vez dijo pero este la semana que viene que yo digo que viene macho la semana que viene acentea todo el mundo y claro han pasado ya tres meses y ahora pues es lo mismo se han abierto las fronteras y no sé pero bueno está claro que como yo pienso o sea si nosotros hemos tenido un confinamiento salvaje y fuerte pues ya hemos estado ahí en el país confinado en cuarentena pues ya el que se haya tenido que poner malo se ha puesto y el que ha ha tenido que morir ha muerto entonces se puede decir que que ya están todos de momento están y el virus se supone que ha perdido virulencia ¿no? y si el objeto no se mantenía porque claro como esta gente un día dicen que dura dos días en el meta que dura no sé qué al día siguiente no no es solo eh eh contacto humano de las de de los de toser de los la guilla que soltamos tal y cual entonces pues bueno si hemos estado confinados se supone que entre nosotros ya no nos debemos de contagiar tanto y luego también pues está un poco la responsabilidad de cada uno y decir bueno pues si y en transporte público y lugares cerrados lógicamente tu mascarilla para que yo tenga aquí mi mascarilla para cuando para aquí o sea para si entro ahora en una tienda más que nada pues la cortesía ahí que no te y y eso y luego pues bueno habrá que estar un tiempo mientras esto se aclara o no pues de tanto evento de este multitudinario ahora ya bien los que vienen de fuera que que no hay controles en la frontera pues bueno en el momento que llegue un guiri un alemán un no sé qué y se ponga malo automáticamente lo van a fichar y van a decir bueno tú dónde vienes pues yo del reino unido no sé qué estoy en tal hotel pues estoy no sé qué pues venga tráete a todos tus colegas y todos los de me imagino ¿no? porque si no vamos y a ver si si por lo menos dan el verano de tregua porque claro yo al principio eso cuando este decía este pinochín venga a ir buscando las vacaciones que yo decía bueno vacaciones necesitamos todo pero bueno que si que no se que de la noche a la mañana que cambió o sea de ponerlo yo negro a decir venga a buscar vacaciones y ahora de golpe y porrazo que no ha llegado ni julio y ya estamos porque claro si lo de todo el mundo es muy agorero y el Bill Gates que no sé qué que va a haber rebrotes no sé qué pero vale coño esperaros al final del mes de agosto por lo menos pues no esto ha sido del tío eh pues bueno esperemos eso que ahora sea más con cuenta gota luego también los hospitales pues no están abarrotados y eso aunque los sanitarios tienen que estar hasta los cojones porque claro no han parado me imagino que tengan ojalá tengan infraestructura para que se turnen y se turnen y se puedan y puedan descansar luego lo que yo decía de la UCI parece que yo estaba equivocado pero claro yo estaba equivocado pero voy a hacer una reflexión a mí qué coño me importa el dato de UCI del seguimiento que yo llevaba de Andalucía de que por ejemplo Málaga está siempre dando 168 en UCI claro se ve que es el histórico pero a mí qué cojones me importa el histórico una cosa es los fallecidos 287 o 283 ese número sí o el número total de contagiados sí pero el número total que ha estado en la UCI vale, habrá quien le interese pero a mí lo que me interesa es los que hay ahora mismo en la UCI para ver cómo está el tema a mí qué polla me importa que han estado a 168 y todos los días a 168 y yo digo coño no salen de ahí tío los pobreticos con los tubos y nada se ve que de momento están medio libres en la UCI porque claro había menos casos casos activos ya hay a lo mejor 78 no sé si en Sevilla o en Granada no sé, no me he quedado con los datos esta semana había descansado de datos total que que bueno que esperemos eso que ahora pues lo que vaya saliendo se le vaya seguimiento y por lo menos que en ese entorno no hagan test tío que no sean tan ratas que no han hecho ni un puto test tío pues nada venga os dejo que se me calienta el bicho chau chau Gracias.